Ahora sí que este bache que estamos pasando, pero va a ser importante para tratar de llegar a la final y darle una alegría a esta gente. ¿Cómo esperan el duelo sabiendo que es, aunque es un rival de liga de ascenso, es cerca de aquí? No, pues un buen duelo, digamos que un clásico, pero bueno, nosotros a tomarlo con la mayor seriedad para seguir avanzando. ¿Lo sienten como presión debido a que no se les han dado resultados en la liga? No, 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 la presión siempre va a existir por eso del descenso, pero bueno, en la Copa sabemos lo que nos vamos a jugar para llegar a una final y hay que darle con todo para salir adelante. No, bueno, enfrentarlo con la mayor intensidad, con la mayor idea que el profe nos pide y tratar de hacer bien las cosas y definir, ahora sí, lo más rápido que se pueda para no ir a penal. Claro, eso es importantísimo, tratar de darle una alegría a la gente y llegar a la final y tratar de ganarla, de eso se trata. Y bueno, cerrar de la mejor manera en la liga, porque sabemos lo que nos jugamos.